Hola, ¿qué tal? Otro operador bien, bien interesante que facilitaría también la búsqueda de información es uno que se llama Related algo así como similar o relativo el operador es este Related, dos puntos y entonces, ¿qué es lo que uno busca? o sea, anexa allí el dominio de las páginas similares que uno quiere encontrar por ejemplo, para entenderlo mejor vamos a buscarlo con Pascual Bravo inicialmente pascualbravo.edu.co yo le digo, por favor, sistema, Google búsqueme páginas similares o relativas a pascualbravo.edu.co al dar clic al buscar él me va a encontrar páginas similares entonces aquí no encontramos Colmayor, ITM, Tecnológico Pascual Barabo, EducaWeb, entre otros y todos ellos van a tener alguna relación directa con eso veamos uno más fácil incluso de entender para monografías monografías.com uno se preguntará, bueno, monografías.com es un lugar donde habilitan monografías trabajos de grado, entre otra cantidad de información ¿qué otras páginas similares habrá como monografías.com? entonces uno escribe related, dos puntos monografías.com da clic en buscar y encuentra ilustrados.com en este caso Wikipedia bueno, aquí me llevo biografías y vidas atillo.com tesis y monografías anheelfire.com entre otras que rincón del vago entre otras similares entonces lo mismo podríamos hacer con con cualquier otro dominio que quisiéramos encontrar palabras o sitios similares veamos un último ejemplo con una revista o quizás dos por ejemplo una revista como Enter Enter es una revista dedicada al mundo de la tecnología entonces yo le digo al sistema bueno, yo quiero que me busquen sitios similares a Enter que hablen de lo mismo que Enter entonces escribo related dos puntos sin espacios Enter.co doy clic en buscar y el resultado me arroja tendencias 21 el tiempo el tiempo también trabaja pues tecnologías Computer World Neon bueno ahí van encontrando Tecnomagazine y etc en este caso fueron 26 resultados todos esos revistas relacionadas con lo mismo una última por ejemplo muy interesante es una revista si no me equivoco es de España muy interesante punto es buscar y me encuentra o el sistema me relaciona revistas en este caso 51 similares a esa conozca más investigación y ciencia bueno esto porque es importante porque si por ejemplo yo encuentro un lugar donde me hable un tema específico por ejemplo un lugar dedicado a la formación por competencias y yo le digo al sistema que por favor me enliste páginas similares a esa termina siendo muy muy interesante para uno mediante como con tentáculos ir explorando esos otros sitios similares muchísimas gracias por la atención gracias por ver el video Gracias.